Casa Chagüe Casa Chagüe Casa Chagüe Casa Chagüe Caminos del periodismo también, ahí en Avesa Noticias, y bueno, pues hoy que tuve la oportunidad de estar acá en Oaxaca unos días, pues me vine a dar una vuelta con ustedes. Muchas gracias. Nosotras felices de que estés y que nos hayas dado la oportunidad de contar con tu presencia. La verdad siempre es muy padre construir con mujeres profesionistas, emprendedoras, y sobre todo que siempre tienen la buena actitud de ayudar a los demás, ¿no? Y siempre muy, este, también esta situación de muy alegre, esta situación de siempre buscar, lo que caracteriza a Corporativo de Medios de Comunicación, entre todas las personas que formamos el equipo, siempre estamos con la mejor disposición de venir. La buena vibra, ¿no? Claro, claro, de aportar, darle al público un buen momento. Hola amiga, buenos días, Rose. ¿Sabes así? Ya, 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 la clave de zapoteco previa a la traducción. Sí, porque creo que ya voy a avanzar con mis clases. Vale, ¿sabes así? de ser cambiado de sanas iran monstres me unirse a sandro par leyes she's no damn net mica ya donna nirquadi a donna estela and said one said so one ever donna timo tibetate ten a guys ya si hablamos a make-up y si si te ronza queso nancy y su andoré para leer este blog de mi energía salada y el cual ya salada si de cada vez desde los no pristen usted no viene a ver una temática muchas gracias los Todo te entendí. Todo te entendí. Todo te entendí. No, yo quise decir que como ella está en la ciudad, pues está más cerquita. Ah, bueno, 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 sí, sí, ok. Bajo ese asunto, entonces sí puede ser así. ¡Ja, ja, ja! Quiero recordarle a nuestros amigos que nos pueden ver y escuchar a través del Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Hay ahí una pestañita que dice Radiosuperación. Le dan clic y nos escuchan inmediatamente en vivo. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, radiosuperacioncmc.com. O bien a nuestro teléfono en cabina, que aquí directamente les voy a contestar, que es el 951-688-6981. También visiten nuestro sitio web en www.radiosuperacioncmc.com. ¿Qué tal por todo lo que nos pueden escuchar gracias a esta tecnología, no? Así es. Sí, la verdad es que yo creo que en la cuestión de nuestra profesión, la tecnología ha sido maravillosa, ha sido muy benévola. Ahora ya no tenemos que estar en la redacción del medio. O sea, puedes transmitir desde donde quieras y como quieras, ¿no? Nada más que no te tomen foto, porque ya sabes que ahora con este rollo de... ¡Guau! Alguien que lo balconearon que estaba en boxeo, ¿no? Sí, sí, siento. Entonces, a eso no, pero la verdad es que nos permite hacer mucho. Y sobre todo, pues, por ejemplo, el esfuerzo que estamos es haciendo el final corporativo de llegar a otras partes del mundo, ¿no? De traspasar las fronteras mexicanas. Eso es padrísimo, la verdad. ¿Qué tal? ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, ahorita que estamos viviendo esta situación de la pandemia, y tú como periodista, todas estas herramientas que se tienen a través de la tecnología, pues, el Face, el Zoom... Ahorita el Zoom, pues, nos ha ayudado bastante en cuestiones de entrevistas, ¿no? Porque todas estas cosas se tienen que trasladar. O sabes también qué pasaba, que a veces veían la agenda y decías, ¡Chis! Pues es que trasladarme hasta la cabina de tal radiodifusora o situación así, pues ya también era como un tiempo muerto ahí, ¿no? Se pierde mucho tiempo en ese espacio de trasladarte. Y ahorita que lo puede uno hacer por vía Zoom, ¿cómo has visto que ha sido la respuesta de la gente? Pues fíjate que yo creo que ha sido... Es el lado positivo, ¿no? De esa circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial. Y nos ha permitido también, como periodistas, poder incluso tener contacto, tener como las visiones de otros especialistas, ¿no? En este caso en salud, pero también de conocer muchas otras cosas que difícilmente pudiéramos hacerlo... Bueno, lo puedes hacer a lo mejor vía telefónica, pero pues ahorita que la gente está muy conectada en las redes, el hecho de que tú puedas ver quién está platicando y a lo mejor los gestos, conocer a los entrevistados, yo creo que eso también ha dado una buena proyección. Y yo creo que, pues, ya van a ser acciones que se van a quedar. Sí, ¿verdad? Esto va a estar padre. Sí, 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 que se quede porque... Yo lo veo, ¿no? Hace más eficiente también la situación del trabajo. Yo lo siento. Totalmente. Yo lo siento. ¿Tú, Ros, cómo ves? Bueno, pero tú, Ros, ¿qué tienes que ver a tus niños? También, este, ha sido un poco... Para mí sí ha sido un poco complicado por el trabajo, porque no todas las personas con las que teníamos el contacto tienen la posibilidad de un internet, ¿no? De una pantalla, porque viven en comunidades. Así es. Entonces, tendrían que de todas maneras hacer... Ay, pues, amiga, pues, y nos pasó contigo cuando quisimos hacer el programa que estábamos, pero en el pico de la situación. En el pico fue el pico, porque ya ves que el doctor Gantel le había dicho como 80 picos, pero bueno. El otro es uno de los primeros. Ok. Entonces, nos pasó contigo que quisimos hacer el programa y nada. Se nos congelaba y cosas. Pero fíjense ahí cómo es la combinación, porque, bueno, o sea, podríamos tener acceso a otras personas, pero al final de cuentas siempre el testimonio en vivo, en campo, vaya, pues, eso complementa, ¿no? Sí, era lo que comentábamos que en mi evaluación, pues, tenía yo que acordarme de todo lo que hicieron los niños, porque en presencia lo que haces es, este, va tu supervisor y organizas todo en el salón y pasan las mamás a dar su testimonio si les ayudó o no les ayudó en que se atrasaron, en que avanzaron, y pones una actividad X, ¿no?, para el niño, adecuado al problema que el niño tenga o el tema que vimos con ciertos niños, pones una actividad y ya tu supervisor ve el avance que ese niño tuvo. Sí, sí hay. Pero ya en la, esta evaluación, pues, nos pidieron hacer una máscara y en esa máscara, este, identificar por colores. Ahí no llevaba nada escrito, eran puros colores, que ellos mismos te señalaron el negro, que es tristeza, los estados de ánimo, que tú visten los niños y los mismos tuyos, ¿no? Entonces, también te pone a trabajar mucho, porque dices, ¿cómo plasmo en mi máscara lo que yo quiero decir, no? Entonces, yo lo que hice fue, en los ojos dibujé una niña y un niño, que eran las pilas, porque, y lo puse de negro, y yo decía, porque para mí es triste ver que a pesar de que los tiempos han cambiado, no se le da la atención a los niños, como debe de ser. Entonces, hay pueblos que todavía están arraigados con las costumbres, pero ya muy, muy atrasados, porque el niño más grande es el que lleva al niño más pequeño. Entonces, es como antes, yo recuerdo, ¿no? Como platicaban mis abuelos, o todavía me tocó, que cuidabas al niño más chiquito. No eras responsable de él, pero sí veías que, que estaba haciendo. Y en esta comunidad todavía se ve eso, que el niño más grande es el que se hace cargo más pequeño. Entonces, sí, es algo que te da tristeza, porque la mamá no tiene el tiempo para llevar al niño a su, este, a sus actividades. Entonces, ¿cómo puedes tú decirle a tu supervisor, este niño tuvo este avance? Si no está supervisado por el papá, la mamá, que diga, ah, sí, mi hijo hizo esto, o lo sabías. Entonces, la niña o el niño que ocupa ese papel es el que te contesta. Yo repartí sobrecitos por lo mismo, que no podíamos estar en grupo. Me dediqué a hacer mis preguntas, mi cuestionario. Fui a una casa, los dejé y por favor pasen por su sobre. Y sí pasan. Pero cuando ves las respuestas, te das cuenta quién respondió, ¿no? Y si es la niña que la lleva o lleva al niño a la sesión. Entonces, es que sí, pero como es el instinto maternal, ¿no? De las mujeres. Sí, entonces, dices, si el niño más pequeñito es de dos añitos, tres añitos, si la responsable es de diez años, o sea, los haces madurar así como a los aguacates. Así es, a la fuerza, ¿no? A la fuerza, ¿no? Entonces, sí, es algo que sí, sí da tristeza. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces tienes que ir tú identificando en tu dibujo los colores, en todo, para poder expresar. Y ese tipo de cosas, obviamente, pues a través de las redes, pues no es, porque es muy personal, ¿no? Sí, sí, pues así estuvimos todas, como este, la reunión que tuvimos la semana pasada, cada quien daba su testimonio, expusimos, todo, ¿no? Pero no es lo mismo. No, hay cosas en las que se ayuda, y es más suficiente, pero hay cosas en las que, pues, efectivamente no cumple, ¿no? En el papel que debe ser, y en el caso de tu trabajo, pues sí debe de ser totalmente el contacto. Sí, el contacto también. No, y aparte también en nosotros, porque de repente, por ejemplo, la semana pasada que tuvimos una reunión de todo el equipo, o sea, lo hicimos vía Zoom, pues no es como, como vernos, ¿no? Como estar, face to face. Sí, o sea, lo que sea con la, con la sana distancia, pero sí, no es como verse, o sea. Sí, aunque, aunque también está la, está la contradicción, ¿no? Porque antes cuando podíamos salir, cuando podíamos reunirnos, pues estábamos y todo el mundo, ¡ah, sí, sí, sí! O sea, ¿no? O sea, estábamos, o sea, estábamos juntos, pero estábamos desconectados. Y yo creo que también ahora algo que nos está ayudando a entender muchas cosas de concientizar, es precisamente eso, porque ahorita anhelas estar con tu familia, con tus amigos, como tú dices, o sea, presencial, así de, ¿no? Verde, o sea, a lo mejor hacemos videollamas porque ya nos surge ver a los, a la querida, pero no es lo mismo. Sí, no, como que sí se siente ese, ese, este, emana, ese, ese cariño, ese amor, ese calor, sí, ese calor humano, ¿no? Sí, sí, se emana, entonces, lo que se pierde a través de las, de las videollamadas. No, imagínate, tú con tu café y le dices a tu amiga, ¿no? Hola, y tu café y... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así da. Hay gente a la que sí se agradece tenerla por videollamada. Sí, sí, de alegritos, de alegritos, ¿no? Ahí seguimos trabajando muy bien, ahí sí. Sí, de alegritos, ¿no? No, no te preocupes, si no nos tenemos que ver. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo, pero como dice Ros, cuando estás así con la amiga en la videollamada y cada quien tiene su café, de repente se te antoja el pastelazo que tiene y tú le dices, o dame un pedacito, ¿verdad? No, esta situación sí nos vino a cambiar totalmente la vida, nos vino a hacer, creo que más, hacer conciencia de lo que tenemos que cuidar, de lo que tenemos que valorar y también cómo vamos a actuar ahora, que poco a poco nos vamos a ir incorporando. Por favor, poco a poco, porque luego salen salen como chivos descarreados en la pladería, dicen por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, poco a poco, vámonos despacio, no hay prisa, ¿no? O sea, Total, al fin de este año ya valió, entonces, pues sí, o sea. Entonces, aprovechémoslo en volvernos más conscientes, en valorar más a las personas también, ¿no? Sí, sí, porque es muy, muy necesario, ¿no? Volver a ser humanistas, ¿cómo podría decirle? Un poquito más humanos, porque eso como que ya se nos estaba pasando un poquito, ¿no? Así, verlas, es decir, respetar a las personas, sus necesidades. Ser empáticos, ¿no? Sí, exactamente. Ayudar al que lo necesita. Así es. Porque no todos pueden, no todos tienen. Y este, la semana pasada vi a un señor que estaba vendiendo paletas. Y era muy temprano, tenía su bolsita de paletas. Entonces, tú dices, ¿hacia qué hora está? A las ocho de la mañana y ha parado ahí en las cruces para que pueda tener un desayuno o llevar un almuerzo a su casa. Son cosas que muchos no valoramos, ¿no? Y lo tenemos. Así es. Sí, 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 eso es totalmente cierto. Totalmente de acuerdo, no. Sí. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. Sí. Yo sí paciente también. Ah, sí, sí, se nota la verdad. Se nota. Hablando de buenas amistades y pacientes, quiero enviar un abrazo y un beso. Y ojalá nos haga llegar una rebanada de su rico pastel a un gran amigo, el licenciado Juan Maldonado. Felicidades, que cumpla muchos más, que Dios lo llene de más éxito, salud y mucho amor. Y este, ya hay después a ver si le ponemos las mañanitas al licenciado, ¿no? O si nos hace igual llegar una rebanadita de pastel, pues se lo vamos a agradecer, ¿no? Aquí ya tenemos aquí, mire el té. Ya tenemos el café, pero todavía nos falta el pastel. Exacto. Entonces, pues que se diga algo de licenciado. Felicidades, hace años. Cuando se dio, debía haberle mandado el pastel. También, exacto, exacto, exacto. Sí, 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 pero este, pero bueno. Su mariachi. Ah, claro. Ahorita le vamos a traer el mariachi. Acá fuera que seguimos festejando el 16 aniversario del corporativo, el mariachi no se ha ido en todas las semanas. Ah, muy bien. Eso es festejar. Claro. Y seguimos festejando con una buena amiga. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a como en su casa. Es tu casa. Gracias. Es su casa editorial corporativo. Y a lo mejor se nos une en algún programa. Pues sí, yo encantada. Mira, al fin ya aquí el amigo Marlín sabe que el bla 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 se me da mucho, entonces como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, entonces sí, claro que sí, yo encantada de la ira. Yo creo que ya ya podría estar en algún programa. Ya, ya voy a estar aquí. Perfecto. Al fin ya vamos a poder hacer por Zoom y por no sé qué tantas plataformas que ahora teníamos. Entonces, yo encantada. Y sobre todo de darles buenas noticias. Así es. Porque eso es un concepto y de hecho también déjenme aventarme mi comercial. Claro, claro. Ahora el 6 de agosto, sí a las buenas noticias cumple 17 años, o sea, como concepto. Hemos estado en varios medios de comunicación. Desde hace dos estamos, pues, lo que son las plataformas digitales. Y pues como el nombre lo dice, ¿no? Nos dedicamos a dar concepto, contenido positivo. Siempre hay buenas noticias, hay buenas acciones que la gente hace que desde lo más mínimo a veces que no nos ponemos a pensar o que no valoramos, como dices, Ros. Pero siempre hay muy buenas noticias y yo creo que más, más que nunca, ahora necesitamos cambiar ese chico, ¿no? Sí. O sea, tampoco se trata de poner la vida en rosa. Sí, no, pero tampoco hacer tanto. O sea, de chalala. Exacto, de que todo es maravilloso. Pues no, o sea, sino más bien sí de dar como estos dos, pues estos dos escenarios, ¿no? Que son como la vida misma, vaya, ¿no? Lo negativo, lo positivo y buscar un punto neutro, ¿no? Porque yo creo que también eso necesitamos como, como raza, ya ni siquiera como sociedad de países, sino como raza porque de repente nos metemos en una situación de que estamos realmente en un deterioro muy, muy fuerte y entonces todo así, todo malas noticias, pues no. No, no. Hay cosas muy padres que hacen, como por ejemplo, Ros, que dice de esta fundación, ustedes también a través de la comunicación que le, que le abren los micrófonos a pues a toda esa gente que se, que está chambeando y que está haciendo algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante conocer también el otro lado de la noticia porque entonces nos sirve también para valorar lo que tenemos, ¿no? Así es, así es. Porque para, para poder disfrutarlo también de repente que hay que llorarlo un poquito, ¿no? Para que cuando venga ese momento de disfrute realmente lo gocemos y lo valoremos. Sí, porque sí, esta situación ha traído muchísimos cambios. Totalmente. Y yo creo que ahorita quizá esos han sido como los más inmediatos, pero realmente ya cuando se empiece a, a, a una actividad normal, ¿no? O que se empiecen a retomar ciertas cosas, pues también van a empezar retos. Sí. Y van a, y van a comenzar, y entonces van a comenzar nuevos cambios, ¿no? O sea, y sobre la marcha vamos a ir ahí teniendo que adaptar y, 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 y reinventarnos, ¿no? Así es. Sí, es, esto es raro. Yo, yo recuerdo, sí, esto definitivamente son parte de aguas en la vida, en el mundo. Como, por ejemplo, yo como dentro de mi profesión como arquitecta digo, bueno, ¿cómo nos va a cambiar y cómo estábamos actuando antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, llegábamos a una dependencia y era, pues, el chorro de gente y ya te empujabas y ya esto y ya pasas y ya llegas con cierta, había gente que llega con cierta prepotencia. Y ahora que dices, che, pues me tengo que esperar porque no están atendiendo para que yo haga mis trámites o tengo que hacer una cita para que me, me atiendan y tengo que esperarme. Ahí sí no llego a gritar. ¿Cómo, cómo les grito otra vez? Que no visitan, ¿no? Pues sí van a mis papeles, ¿no? Y luego con el cubrebocas a veces, aunque grites, no te escuchan, ¿no? No, entonces ¿cómo les dan aquí? Sí, exacto. ¿Cómo les está haciendo esa gente que llegaba a gritar a las dependencias? ¿Cómo estarán sacando? Bueno, pero ya ves que desafortunadamente también hemos visto, pues, las actividades, las malas actividades de, 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 de gente que no quiere seguir las medidas sanitarias, que han llegado a, a, pues, agredir incluso a las personas que están, este, en los hospitales o que están, los policías sobre todo que están resguardando las, las instalaciones de ciertas dependencias, ¿qué sé yo? Pero, pero efectivamente, o sea, debemos de, 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 de cambiar nuestro chip y tenemos que ser más empáticos y tenemos que ver de qué forma vamos a, 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 a interactuar. Pero yo creo que pudí, que por más que la, que, que los medios de comunicación, que todo mundo nos está bombardeando de que tenemos que cuidarnos, cómo está la situación, de que sabemos todos los días las cifras, ¿no? De, de contagios que hay. Y de fallecimientos. Exacto. ¿Por qué hay gente, y me ha tocado, porque estuve así, así con una persona que está, yo quiero esto y esto se va a hacer así, pero, y yo le decía, pero es que hay esta situación y debido a las, puedo decir una grosería que me dijo, que agarra y que me dice, ¿y no se te hace una reverenda mamada a esto? O sea, es absurdo, es una tontería, qué estupidez que me dice. Ah, yo le dije, no vale la pena contestar, ¿por qué me desgasto si esta gente se quiere contagiar? Pues se contagie, pero yo no. Exacto, ¿no? O sea, que busque otro. Porque tú no te, no te quieres, y no quieres a los que lleguen contigo, pues sí entiendo que no te quieran por un sartito. Claro, está totalmente justificado, ¿no? Ok, güey, que sí, ahora entiendo por qué no te quieren, dije yo, pero dije, ¿cómo sigue habiendo gente así? Sí, porque depende de nosotros, o sea, ya no es tanto que cuides tú, este, si alguien más lo está haciendo, no, no, te cuidas tú primero, primero te cuidas tú, y también si tú tienes algún síntoma, hazlo saber, ¿no? A las personas que están a tu alrededor, para que mejor me aíslo, ¿no? Pero, pero, sí, es cierto, ya lo que voy es la situación de que, bueno, estamos viviendo esto, lo estamos teniendo la cifra, estamos teniendo conocimiento, y aún así la gente está, está viendo lo vulnerables que somos como seres humanos, y aún así, o sea, yo quiero que mis cosas se hagan y salgan. O sea, espérate, ¿no? O sea, ¿quién te está diciendo que en algún momento no se va a hacer? O sea, sí, pero estamos viviendo una situación en que tenemos que ser respetuosos de las situaciones que se nos están pidiendo. Es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, como bien dice Ros, o sea, la salud, las riendas de la salud, la debemos de tomar cada uno de nosotros. Claro. Porque nadie más lo va a hacer, aunque te amen, nadie más puede hacer cosas si tú no lo permites. Y la responsabilidad hacia los demás, ¿no? Por eso es, yo creo que el asunto del uso del cubrebocas, pero también aquí vienen pues muchas otras cosas, que a lo mejor no, no, creo que no, 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 sería como bueno meternos en este asunto, pero la cuestión política de la, la cuestión de la, de las acciones a nivel de este gobierno, ¿no? Porque pues hay mensajes contradictorios. Así es. Y realmente hay personas que se sacan de onda, o sea, tanta información. Por un lado dicen que sí, que te tienes que lavar las manos, que la sana distancia, que el cubrebocas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y si de por otro lado la autoridad, ¿no? Suprema en este país, dice que científicamente no sirve esto, o que para qué deja de hacer tal cual o tal cosa, pues la gente entonces entra también en una lucha y dice, bueno, pues yo, pues por eso es el presidente, ¿no? La verdad, o por eso es el subsecretario, o el que lo está diciendo es el secretario de salud, ¿no? O el bárroco del no sé dónde. Es decir, ajá, ¿no? Pero ya ves que hicieron un meme de eso, que hasta ponían los pedacitos de videos de Gatell, del presidente, de todo eso. Y dice, ponte el cubrebocas, no, no te lo pongas. Ay, que el escapulario te ayuda. Y empieza el meme a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Pero mira, te voy a decir una cosa. Me dice, no salgas de tu casa, no salgas, entonces. Yo conozco gente, porque me ha pasado. Dios, gracias, gracias y ahí te encargo. ¿No? Yo de repente, este, yo soy muy observadora y de repente soy muy obsesiva. Entonces de repente era, yo veía que alguien iba al baño. Oye, no escuché que te lavaras las manos. Sí me las lavé, pero yo no escuché la llave, ¿no? O sea, te encargo, ¿no? Y ahorita. No, bueno, ya me imagino a Monse, ¿no? Ahí ya todo el leche. Te lavas las manos. Ah, no me importa, lávatelas. Son cosas tan, 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 que traemos tan de, ¿qué puedo decir? De costumbre, de, pues, de higiene, ¿no? Que es lavarse las manos, ¿no? Por cosas tan, tan simples, ¿no? O no sé, por ejemplo, en la fila del súper o del banco. Se te pegan, o sea. O sea, oye, por más de que te me encimes la cajea no nos va a atender más rápido, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Si ve que le estamos tronando los dedos, o sea, te va a tardar más. O sea, te quita de la caja, ¿no? Te va a dar más. Sí, o sea, va a preguntar. Va a preguntar. Va a preguntar el precio del perejil, ¿no? Entonces, no hay por. Sí, pero como digo, algo que dice Rosy, que efectivamente a lo mejor no, hay mensajes contradictorios que no saben, pero, caramba, hay que desarrollar el sentido común, ¿no? Sí. O sea, a ver, toque y si el fulano me dice que es rojo, merengano es verde, no sé qué, no sé qué. Bueno, a ver, yo debo de tener la capacidad para decir, bueno, a ver, ok, no, bueno, que sí, que es, si es cierto o no, porque también además hay mucha gente que hasta ahorita piensa que es una, un, un fraude y que lo sacaron y que no existe. Yo digo, bueno, pues que se vayan como voluntarios a los hospitales, porque nuestros médicos también están, están, este, están falleciendo. O sea, ahorita tenemos esta emergencia sanitaria, pero no solamente estamos enfermos de COVID. O sea, te voy a decir una cosa, ni siquiera deberían pedirnos lavarnos las manos, porque es algo que deberíamos de hacer. Eso es lo que uno lo... Claro, ya es un hábito, ¿no? Que te vienen enseñando. Es parte de... Sí, o sea, yo te digo, ni siquiera deberían pedirnos lavarnos las manos. Es como decir, cárrense los dientes. Pues eso es algo que hacemos, que normalmente es esfuerzo, digo, ¿por qué no lo hace la gente? Pues, ¿no? Así es. Entonces, este... Gracias por los saludos, gracias por pasar a saludar. Gracias. Nos han pasado a saludar, gracias. Sí, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y adiós, que te vayas. Gracias, estamos muy a gusto platicando. Tómandos aquí nuestro tecito. Nada más nos hace falta el pastel, pero bueno, el pleno seguramente ya se lo va a determinar, ¿no? O sea, cosas tan simples que no deberían de pedirnos, lo está haciendo el gobierno. Entonces, digo, si nos están educando desde ahí, pues por lo menos en eso voy a hacer caso, ¿no? Claro, así es totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Yo no debería de pasar esto, deberíamos de hacer, sí, como tú lo decías, que ser un poquito más simpáticos. Y ojalá, ojalá aprendamos a hacerlo, aprendamos a ser igual más higiénicos y siempre, siempre respetar esa sana distancia. En la fila del súper, del banco, en los que ocupamos el transporte público también. En el mercado, en el mercado, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Decía el taxista ahorita, es que no entiendo por qué las personas alcohólicas que andan en las, los indigentes, ¿no? Que andan en todo el tiempo alcoholizados, no les pasa nada. Y luego, dice, le digo, es lo que yo me pongo a pensar, ¿no? Que tú te tienes que estar cuidando de todo, o ya tienen los anticuerpos, o cómo. Dicen, no, yo le digo, ya sé. Y dice, es que ya están cortados, le digo, ya están más cortados que las ciruelas, entonces, ¿no? Dicen, ya estoy en todo el tiempo estando en alcohol, dice. Dicen, ya traen el gelante, la arterial adentro. Ah, pues, por todo el tiempo. Así. Entonces, decía, Suri, este, voy a salir, ¿puedo tomarme unos mezcales luego? ¿Por qué? ¿Cómo que unos mezcales? Dicen, pues, es que me tengo que proteger también. Sí, claro, claro. Por más de lavar más las manos, hay que. Me tienes que proteger también por dentro, ¿ves? Por supuesto, y qué mejor, un mezcalazo de Oaxaca, ¿no? Ah, no, claro. Claro, 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 claro. ¿Qué tal, Judit, que hubieras venido en otros años y ya te hubiéramos llevado ahorita? No, bueno. Ya no sé, ya se va a hacer mañana la yela y hecha. Así es. A la octava, ya no se veamos, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, ustedes van a sufrir este cambio y este reto, ¿no? Porque al final del día, tengo entendido que no se va a cancelar el espectáculo como tal, que es maravilloso. Yo, de hecho, el año pasado vine, no recuerdo si antes o después, pero vine, vaya, a un evento con una empresa y donde estuvimos hospedados, nos dieron como un show, ¿no? Un mini show de lo que es la Guelanquia, que es maravilloso. O sea, la verdad, los colores, todo lo que transmite, ¿no?, a través de los bailes regionales. Y, pues, para ustedes ahora va a ser ese rato, ¿no?, de manera cultural, que jura lo que lo van a hacer y todo el mundo vamos a estar pegados ahora. Y a lo mejor van a tener mayor penetración, porque ahora si lo hacen vía internet, a través de las plataformas, o sea, muchísima gente, ¿no? Al rato, este, pero como aquí ya sabes que todo es negocio, lo van a, van a cobrar, ¿eh? Oye, pues, mira, de la gente, ¿no? Pero siempre y cuando ese dinero se haga. Ese dinero le lleguen a los artistas, a los que están en los casos. Exacto. Eso deberían decir. Y no los, no los organizadores. Como tal, digo, que tienen que sacar, por supuesto, parte de, por supuesto, pero sí darle el valor, este, a los artistas. Yo creo que estaba yo leyendo la semana pasada que hicieron el, es que ya llegó nuestra amiga, ya estoy escuchando que está. Que ya se va a dar la gracia. Ya, por eso, por eso. Ya le extrañamos, no vamos a bajar a saludarle. Que estaba transmitiendo Secretaría de Turismo hace ocho días la, la guía virtual, que era una retransmisión del 2017 y 2018. Y que había gente que estaba poniendo, que inconscientes los oaxaqueños están viendo, cómo están las cosas. Yo lo vi primero que alguien lo publicó y dije, ay, seguro es un meme o algo. No, entré a la página. Y realmente la gente estaba diciendo, reclamando, el por qué se estaba llevando a cabo la, la, la garaguerza. Dicen, no, zona de retransmisión. Sí, lo sabes que también, sabes que. Ahora con este asunto de la inmediatez en la información, hay gente que, mira, le pones dos párrafos y te preguntan en los comentarios, oye, ¿y cuánto cuesta? O sea, ¿no leíste? Ajá. La gente no lee. No, ni siquiera dos líneas. Por eso te digo, ¿no? Entonces, a lo mejor también es eso, que bueno, con la tecnología, todo lo quieren ya muy digerido, este, y entonces la gente no se pone realmente a observar. No, o sea, no ve, no observa, ¿no? Precisamente a Azuri le hicieron una invitación para Diaz Ordaz hoy, porque él participa en Danza de la Pluma. Entonces me comentó que iba a salir a Diaz Ordaz con los de la Casa del Pueblo de la Vía. Iban a hacer un video, iban a, este, con la Danza de la Pluma, pero no me dijo exactamente cuándo lo van a transmitir. Sí, claro. Si quieren hacer un video y hacer la transmisión, yo creo en la semana que viene. Digo, pues adelante, es algo que te gusta muy bien. Pues sí, porque además también esa industria necesita ingresos. Sí. ¿No? Entonces, pues sí, ahora te digo, todo mundo en todos los rubros nos vamos a tener que reinventar. Y yo creo que también eso va a ser muy positivo, porque nos va a ayudar a crecer como profesionales y de la mano, pues, el asunto del crecimiento personal y de la madurez, ¿no? Que eso es lo que también nos hace falta. Ay, así es. Pues, amigas, me dio mucho gusto haber compartido esta mañana con ustedes cámaras y micrófonos. Ay, también, nuestra amiga ausente que anda ahí en sus múltiples actividades, les mandamos besos y abrazos, Guadalupe. Saludos, Guadalupe. O sea, ¿qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a la niña? Ay, no, bueno. ¿Qué le pasa a la niña? La niña también quiere bailar. Sí, seguramente, seguramente, seguramente. A Lupita le gusta bailar. Sí, entonces, Lupita, te mandamos besos y abrazos. Ya sabes que te queremos mucho y que aquí seguimos cuidando tu lugar. Gracias por la confianza de dejarnos un tiempo este programa. Por supuesto que seguimos trabajando y guardando tu espacio. Nosotras sabemos que estás cumpliendo muchas, muchas actividades. Lupita es una mujer que va a... No para. Como Pepita en Comal. Ay, parece que Irinola, nuestra amiga, va, viene, sube y baja, siempre ocupada en ayudar a la ciudadanía. Ay, qué padre, qué padre. Entonces, pues... Tú haces de las mías también, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues nosotras le hacemos el kit de aquí, como decimos. Ay, muy bien, ¿eh? Muy bien. Aquí estamos, aquí estamos, aquí seguimos. Amiga, un gusto que hayas estado con nosotros esta mañana. Y que sea la primera de muchas veces que vas a estar con nosotros. Por supuesto, la verdad es que, bueno, Oaxaca siempre nos invita a venir. Te enamoras de la gente, de su gastronomía. Y qué mejor que llegar aquí con amigas. Muchísimas gracias, Ros, por la clase de zapoteco. Espero... Vamos a hacer como algo virtual, ¿no? Porque sí estaría padrísimo. La verdad es que las lenguas, nuestras lenguas son una maravilla. Y yo creo que es momento también de retomarlas. Muchísimas gracias, Monse. Merlín, muchísimas gracias por haberme invitado. Disculpa que te interrumpamos. Perdón, perdón. Y bueno, a Noelia, pues también muchísimas gracias por su hospitalidad y de estar aquí pendiente con nosotros. Y a ti, Monse, pues muchísimas gracias y felicidades, ¿eh? Porque, bueno, tú eres mucho del rollo de los números y de las cosas asimétricas y todo. Pero eres muy bien una excelente comunicadora y una excelente conversadora. Al igual que a Ros. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Como te digo, espero ser el primero de muchos, muchos programas que vas a estar con nosotros. Y esperamos contar con la presencia de Lupita próximamente. Así será ya que sus actividades se lo permitan. Volverá a estar aquí nuestra amiga. Pero nos encanta que ella esté trabajando siempre por la ciudadanía oaxaqueña. Y te mandamos besos y abrazos, amiga. Sabes que te queremos, te admiramos y te respetamos. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Recuerden, su programa Entre Broma y Broma, la verdad, se asoma todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Unos minutillos después, por aquello de que ya saben que somos mujeres y nos salen siempre imprevistos. ¿Qué con los hijos? ¿Qué con el marido? Bueno, ya saben, ¿no? Siempre nosotras cumpliendo todas nuestras... Todos los roles. Claro, claro. Entonces, no porque nos levantemos tarde, sino porque en realidad tenemos muchas actividades. Muchas, muchas, muchas. Y que la hacemos con mucho gusto. Pero, amigos, nos vemos y escuchamos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Ya saben que les mandamos besos y abrazos. Y que pasen un excelente domingo y tengan una semana llena de éxito. Se despide de ustedes su amiga Monserrat Toribio. Judit Sánchez Reyes. Rosario Martínez. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó ¡Suscríbete al canal!